Pedro Figueroa de Coxur 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 pero cuando este joven quiso ser el presidente municipal, me dijo, como te profe, quiero participar en política, yo creía que era el regidor, un regidor, no, excelente, yo le digo, un broma, sirve que me invitas a dar un taller, bueno, resulta que me dijo, no, voy a ser el candidato, y después me dijo, gané, mejor, cuando va, entonces hicimos varios talleres, tuvimos la oportunidad y sobre todo los hacíamos en la reunión de los consejos rurales, que se realizaban cada mes, esto permitía mucha difusión, porque estas experiencias permitían que no convocaba, pues, ni el ejido, ni la dependencia, ni mi interesado, directamente el ayuntamiento, y se agarró a los comisariados de diferentes ejidos, gente interesada, hacia la promoción, y además, al final les daba de comer, eso es un gancho buenísimo, buenísimo, entonces era una difusión enorme la que se hacía, no, hubo talleres, por ejemplo, en un caso en Atengo, donde el presidente municipal, un profesor, le puso todas las ganas, porque era un ranchero, así, tenía su rancho ya metido en el municipio de Atengo, aquí está más cerca, me hablé de Colocla, que se desbordó, no cabíamos, eran 150 agricultores, cuando le dije, oye, ¿cómo le hiciste esta pregunta a tantos? Me dijo, es que tengo un puerco después del taller, no, es con razón, no, pues, pues, habría fiesta, comida, bebida, y el puerco, ¿no? Pero todo esto era financiado por esto del sinacate, ¿no? Porque cada municipio tenía un presupuesto asignado por este programa de capacitación, ¿no? Que lo daban las secretarias de desarrollo rural, y que los ayuntamientos estaban obligados a ejercerlo, por un lado, porque, además, les digo, tenía que ver con la ley de desarrollo rural sustentable, que había sido aprobada. Entonces, se dieron muchas las condiciones muy buenas, nosotros nos dimos el tiempo, y del año 2008 a 2000, nosotros calculamos que hicimos más de 150 talleres. Hubo días que nosotros teníamos lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes talleres, ¿sí? En diferentes comunidades y ejidos. Hubo días, pues, aparte que tenía que dar clases, hubo días que hubo coincidencias, por ejemplo, en el 2008, yo tenía mis cursos ya de agricultura orgánica como problema especial, entonces, a los muchachos en el 2008, nosotros tuvimos un taller en el Gélimel Chorocán, que está ahí en el lo que es entre Ocrania y El Gruyo, donde entonces yo los cursé eran los viernes, y a los jóvenes nos hacía que se fueran al taller con los productores. Entonces, los jóvenes asistían, son cerca de 15 kilómetros, tenía que moverse, en vez de ir a la universidad, a Ocrania, se veía donde se encuentra el ingenio, que es en El Gruyo, y ahí tomaban los talleres junto con los productores. Pues, yo realizaba, daba mis cursos en la universidad, y daba los cursos en el ingenio en el Chorocán, ¿no? Que fue bien interesante esta experiencia, en el 2008, yo creo que es de las cosas que más han perdurado, pues, ahí, porque en el 2008 me invitaron a la gente del ingenio, de la asociación, de la CNP, de lo que es la pequeña propiedad, a dar dos talleres de agricultores, sobre la cuestión de agricultura orgánica. Bueno, dimos dos talleres, la gente quiso un tercero, dimos un tercero, bueno, terminamos un año completito dando los talleres, en esta asociación. Los primeros días estábamos en un auditorio, mucho más grande que este, aquí hay compesionados, tenían café, refrescos, frutas, agua, postres, al horno de mediodía, tacos dorados, al final. Bueno, a mitad de año se quitó todos los servicios, como a los ocho o nueve meses, del auditorio nos sacaron acá al recibidor, el cuento es cuando hacen a la larga, al final los comieron. Yo no me iba, la verdad, porque los agricultores decían, no, esto es nuestro, las asociaciones pertenecen a los agricultores de cañeros, y ellos decían, son nuestros, pues yo, pues le explicaba la cresta, no, pues vayan con el dirigente a decirles, no, vamos contigo, no, pues yo qué cañero soy. Entonces al final nos corrieron porque hubo un impacto incalculable, no calcularon ellos. Las asociaciones controlan toda la venta de fertilizantes y todos los agroquíclicos para la producción de caña. Bueno, el taller tuvo asistencia en promedio de 45 gentes durante un año, hubo días que había 70 gentes en el taller. De esos 45, todos estaban haciendo cosas orgánicas, ya. O biofertilizantes había cerrado agricultura o estaban haciendo composta, y eso estaba impactando, pues, en el negocio de la asociación. Fue muy peligroso el hecho, o sea, y el resultado fue, bueno, que toda esa gente se quedó haciendo cosas, y aquí es lo que surge en nuestro tianguis en el Gruyum. Porque entonces al final nosotros hicimos, bueno, ¿qué teníamos? Juntamos 45 productos diversos, y eso dice, bueno, vamos haciendo un tianguis, pusimos el tianguis en el Gruyum con esta gente, y duró como 4 o 5 años funcionando el tianguis en el Gruyum. Actualmente desapareció por otras cuestiones, ¿no? Pero aquí en estos talleres quedó experiencias como la de Guillermo González, que Humberto, él, conocen muy bien, donde a la fecha todavía continúa, ¿no? Guillermo González, cuando conocimos un rancho, un rancho de 40 hectáreas de caña, 20, 30 barcas, ordeña de área, donde estaban, cuando conocimos un rancho, nosotros miramos una laguna de oxidación de mierda, totalmente, ¿no? Cuando, a los 2 o 3 años que él empezó a trabajar, estuvo en el taller, y esto, su rancho, o sea, es una hermosura, ¿no? Y actualmente, él tiene toda una recolección, actualmente una recolección de estierro, incorporación de aritmas de rocas, esto, todo, y composteado, si ahorita nosotros vamos a su rancho, si mañana estudiamos sus ranchos, ustedes van a ver 4.000 toneladas de composta ya elaboradas, 6 pistas para cortar, en cuanto salga la caña, va para atrás, ¿sí? Ustedes van a ver un monstruo de instalaciones de, de hacer tironcillo, ¿no? El hombre trae un proceso de transformación, de utilizar ya sus recursos, ha dado un giro total, esto, los impactos, pues, que ven, de esto, como ya lo ha mencionado, que ahora es más negocio la mierda de vaca, que es la misma caña, ¿sí? Por todo esto, porque todos los costos que le ha, que era estando bajada. Entonces, ese tipo de experiencias fue un producto mucho de este taller de vigente de 2008, como también coincide, en este año de 2008, con gente de Guadalajara, que estuvo yendo, ustedes no lo crean, desde Guadalajara a este taller. Esa persona que iba de Guadalajara se llevaba a una señora de la minuela, en la unión de Turla, a los talleres de Australia, 2008. A esa señora yo las conocimos en los talleres de jóvenes que me invitaron a la piñuela, a dar un taller, donde participábamos también. En estos talleres, y una señora pasaba, me acuerdo muy bien, y se me quedaba viendo, había puros hombres. Entonces, yo le decía, pasa si, es bienvenida. No, voy de carrera, no más, mientras el tiempo que tengo. Iro a la escuela, a la primaca, a regresar y se quedaba afuera. Y una vez termina el taller y yo me la dejo ir, está interesada señora, ¿no? A mí yo estoy muy interesada, a mí me gustaría, yo escucho que agricultura orgánica es aprovechar los recursos locales, que no tenemos que gastar, que solo hay que trabajar. A él me gustaría, ¿no? Le dije, bueno, si quiere, hagamos un taller en su casa. Me andaba, en 2008, era más joven, tenía fuerza, me andaba vendiendo y alquilando, ¿no? Mejor postor. Hicimos, empezamos a hacer talleres en su casa, ese fue en el 2004, y invitaba productores, puros hombres, ¿no? Y ella era mujer. Bueno, cuando esa era muy larga, ¿no? Las experiencias más maravillosas es esta mujer. La mujer tenía siete hijos, su marido tenía tres años en Estados Unidos. Tres años. Y ella partía de ley, le dije, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Tenemos seis hectáreas de tierra. ¿Quién nos va a enseñar a trabajar? No quiero que se me hagan vanos, necesito ponerlos a trabajar, necesito sembrar. Porque su marido le hablaba, a ver, vieja, vende las tierras, mira, como era ilegal el señor, un imó, vaya pronto, están bien necesitados. Y ella me decía, estamos muy jodidos nosotros, pero no, ¿cómo voy a vender eso? Voy a enseñar a trabajar a ese muchacho. Entonces, es una experiencia que nació, que la señora es la maestra, ¿no? Es la maestra, la guía en Unión de Tura, se llama doña Doral de Arroyo. Es una experiencia súper hermosa, donde aprendimos y ella nos enseñó cómo hacer estas mujeres, aparte de manejar todos los abonos en la agricultura orgánica, que sabe hacer compostas, biogurizantes, cargos, tiene lubricultura, sabe manejar todo lo de los anilogos nutricionales para animales, y ahora ha creado una cooperativa de mujeres, donde hacen postadas, galletas, pan, están comercializando, tiene ovos, tienen estufa lorena, ahí está, vean, con los hombres echando el rollo. Pedro, ¿podrías repetir el nombre de la localidad? La Piñuela. La Piñuela. Sí, es una compañera que fue conocida como La Chula. La Piñuela. La Piñuela. Es La Chula. Un municipio de Unión de Tura. Hay varios compañeros en la poste. Entonces, ese trabajo de la mujer en los primeros años nos gustó mucho despegar. y actualmente, lo que es la Piñuela, nosotros en los últimos tres años tenemos, venimos trabajando dos veces por año. En la casa específica, la casa de esta mujer se convirtió, en la biofábrica, que hemos reproducido en varios lugares, porque cuando nosotros vamos a su casa, ustedes pueden encontrar la agricultura, compostas, biogurizantes, cargos minerales, bloques nutricionales, y una diversidad de cosas, ¿no? Toda la producción de alimentos. Además, son los lugares de reunión que actualmente elaboramos. En La Piñuela se ha conformado un grupo de agricultores orgánicos La Piñuela, liderados por esta mujer, de unos 23 a 25, 30 productores, que hay más que ronda, donde una característica específica de cada uno de ellos es que todos vean lo más importante en la agricultura orgánica es el suelo. Se han dado un paso impresionante. Todos incorporan materia orgánica, todos han dejado de usar pesticidas, sobre todo insecticidas. La gente no está usando insecticidas en maíz. Todos son productores de alto rendimiento, estamos hablando de una zona, Unión de Tula, puede ser el granero para la ciudad de Guadalajara, Unión de Tula, el maíz orgánico. ¿Por qué? Hay un crecimiento, un grado de conciencia, esta experiencia de la Nación de Tula, o sea, yo lo digo en el sentido de que lo conozco muy bien, de que traiga una discusión, una reflexión muy importante. Hay varios agricultores que mencionan que ellos, como carvesinos, tienen una responsabilidad social con el pueblo de México de alimentarlos del maíz. Es increíble, pues, el grado de conciencia donde no se puede refutar el proceso, ¿no? Qué bueno que el campesino esté dispuesto a seguir dando alimento y quererlo dar limpio, sano. Es el caso de Unión de Tula. Entonces, actualmente, nosotros tenemos una experiencia en Unión de Tula con este proceso que nosotros le llamamos de reflexión, Nosotros hemos, nuestro proceso tiene que ver con la agricultura orgánica de acción. Nosotros hemos hecho un trabajo mucho de acción, de acción, no como un proyecto activista, sino como un proyecto de reflexión. El grupo de la Unión eso nos confirma porque, y tenemos varias evidencias, uno, toda la gente valora su suelo, valora sus hijos. Es bien importante la discusión que hay con que, ¿cómo incorporo a mi hijo a estas actividades? ¿Cómo conservo mi suelo? ¿Cómo dejo un suelo mejor? ¿Cómo voy mejorando mi suelo? Dos, el municipio, este grupo, hemos realizado en los últimos seis años, en los últimos cinco años, seis encuentros del país en experiencias de aguantos orgánicos. Nos hemos reunido 120 agricultores de municipios y de otras regiones. Llevamos seis, entonces, en los últimos cinco años, todo les ha costado a ellos. Este grupo ha recibido a la escuela campesina tres veces. El alimento de la escuela campesina durante dos días les ha costado a ellos. cada agricultor dice yo pongo cien pesos, yo pongo doscientos, hay quienes ponen quinientos hasta mil pesos para recibir a grupos de campesinos durante dos días en su ejido, sobre todo en la piñuela, y mostrar sus experiencias. Cuando han venido a la escuela campesina con estos grupos, con este grupo de la piñuela, ellos son los maestros. Ellos, entonces, enseñan la composta, enseñan un cargo, enseñan, vamos a la parcela. ellos son los que llevan, dicen, puanen. Es un grupo tan solidario que con este grupo nos basamos, ustedes saben que en el Pacífico en los últimos tres años, cuatro años, en el 2012 pegó el huracán Jova, tenemos uno de los agricultores de esta red que hemos formado en la costa sur Emiliano Zapata, desbarajó a un compañero. En el 2015 llegó Patricia y desbarajó, volvió a desbaratar. En el 2015, que ustedes saben cómo la publicidad hizo que el huracán más fuerte del mundo, ta, 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 y todo el mundo dijo, bueno, no, 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 es cierto, pinche publicidad del gobierno. Cuando nosotros vimos a Jorge, que es de Zapata, dijo, la memoria colectiva del pueblo dice que ha sido el huracán más fuerte. Desbarajó Zapata. Zapata está pasando a Teracatita, mucho más para allá, pasando el arroyo de Villa de Purificación, pasando Miguel Hidalgo, y luego sigue Zapata. Zapata es fuego abastado. No hubo techo que no fuera de concreto. Los únicos techos que quedaban en puerta desde arriba fueron los techos de concreto. Todo techo de tecla, cartón, lámina, todo se volvió. Todo, todo, todo desapareció. Hubo techos que los levantó completamente así y los levantó cientos metros arriba. Todas las torres de electricidad fueron desbaratadas en Zapata. Y él habla de estructuras de 8, 6 centímetros, ¿no? de material. Todo desbarató en una cama. Entonces, cuando alguien le dijo, no, pero era pura publicidad del gobierno, él siempre contestaba, Jorge, bueno, hubieras estado aquí para que supiera lo que esto era. pero bueno, este grupo se solidarizó con Jorge, Jorge es el hombre que está ahí, el de bigote, el de azul. Todos traen bigote. Se solidarizó y se pudo juntar en promedio cerca de 40 mil pesos de este grupo para la reestructuración de todos sus quejabanes de este hombre. Él tenía un quejabán enorme, tenía todo un corredor ahí de láminas y todo fue desbarazado. ¿Sí? Entonces, este hombre ha sido uno de los más dañados del grupo de agricultura, pero había una buena solidaridad porque además, cualquiera de los niños que nosotros tenemos en la costa sur, este hombre, lo primero que, cuando se le avisa, Jorge, hay esto, es lo primero que dice, ¿qué necesita? Tengo pescado y tengo horreos. Yo llevo la comida. El cielo te pone la comida y si, un hermano me dice, ¿no? Con una apertura, un corazón tan grande y el hombre, sin la voluntad, Jorge ha recibido la escuela campesina tres veces en Zapata y se ha encargado de dar tres días a cuarenta gentes de comer, desayunar y cenar. ¿Sí? Sin ningún costo para nada. Entonces, la creación, pues, la creación de la agricultura orgánica es un despertar de la conciencia social. ¿Sí? Y es un trabajo en una relación directa, bueno, con el suelo, con la biodiversidad, sobre todo, porque algo que hemos aprendido de estas experiencias es a mostrar, a hacer, a recuperar la diversidad, la alimentación, ¿sí? Y sobre todo, estamos muy empeñados nosotros, no sé por qué, o en mi caso particular, tenemos que recuperar el maíz, y el maíz diverso, blanco, rojo, negro, y amarillo. Y es un reto para la gente de la Unión, es un trabajo intenso, fuerte, que se está recuperando. ¿Sí? Es un trabajo, pues, con nosotros en la ciénica, rojo, cuando se diga, nosotros en la ciénica tenemos maíz, 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 diverso, 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 ¿no? Orgánico, todo. Cusalapa, la sierra de Manantra, no sé, está terminando el tiempo, pero hay muchas experiencias, el Manantra, por ejemplo, decirles, cómo ha crecido, pues, este proyecto de agricultura de Aránica, y cómo la experiencia de Manantra, por ejemplo, en Las Orras, en el Giro, yo que estamos, en un sitio de propiedad de una comunidad indígena, zona de montaña, cómo es un ejemplo, pues, que este país, en las zonas indígenas, no necesitan limosnas, necesitan lo que una vez el subcomandante Marcos Galeano ahora, en el 2006, en la otra campaña, en Tiroba, les dijo, no como a 5 mil indígenas allá, miren, nosotros los indígenas no necesitamos apoyo del gobierno, necesitamos que nos quiten el pie del pescueso, y eso es muy real, las experiencias estas en las zonas, es decir, las zonas, me he dado cuenta, cómo esa gente no ha necesitado apoyo del gobierno, lo que necesitó, fue una apertura mental, una reflexión que han hecho, y meterse a un trabajo diverso, donde uno va a su lugar, a estos lugares de las zonas, y uno encuentra lo que sobra son alimentos, divinidad, ¿sí? y una fortaleza para seguir luchando, defendiendo sus recursos, entonces, nosotros, nuestra propuesta que estamos construyendo, que queremos construir, y que estamos trabajando, en proceso de corto, mirando, es la organización, que el problema de la comercialización para la ciudad, el problema para el campo americano tiene que ver con la organización, no nos podemos organizar si no hay conciencia, si no hay reflexión, si no hay capacitación en la gente, en los campesinos, la agricultura química nos ha desbaratado, nos ha hecho mierda a pedazos, el veneno no nos hace sonreír, el veneno nos quita, te niega, la vida de lo que tenemos que producir, tenemos que trabajar, nosotros, nuestro gran compromiso en el campo y con los campesinos, tenemos que demostrar al campo que el dinero, al campesino le han hecho creer que el dinero es el motor, pero no es la vida, necesitamos recuperar la vida como un principio fundamental, como se vio ayer en el ejercicio de la escuela, a mi me da miedo pues, esta parte como nuestra sociedad y ayer que lo he mostrado, es una sociedad enferma que vivimos al revés de patas arriba, como es posible que hacer un vuelo en una escuela primaria cueste un sacrificio, un dolor y mañana cuando tenemos que defender con una pistola ese vuelto, imagínense en el nivel que estamos, donde se nos perdió fue la lógica de vida, la lógica de producción, donde se nos perdió el sentir la relación con los alimentos, la producción, la tierra, o sea, eso a mi si me duele y yo imaginando esta experiencia replicarla en mi escuela primaria, no sé si tenga yo las fuerzas, el ánimo, el interés de ir a convencer a unos profesores burócratas que se han hecho, a unos padres de familia, a ganas, que el modelo, no los culpo, que el modelo actual pues cada vez nos ha reprimido, nos sigue reprimiendo y abrillando, donde casi, casi es un pecado producir alimentos, ya, está satanizado producir alimentos, nos han enseñado, pues, para qué producen blanquillos nosotros en el rancho, para qué tienen gallinas que no les dejan dormir, si voy a la tienda y desiste el altero de unas cosas blancas, raras, que no sé qué son, tengamos cuidado, pues empecemos, la agricultura orgánica nos ha enseñado que tenemos que empezar a diferenciar cosas, una cosa es comer el blanquillo de gallina con gallo, y otra cosa es comer una cosa blanca que viene de una gallina que no tiene gallo, no sé qué sea, ¿eh? Óvulo. Óvulo. O sea, tenemos que empezar realmente a la gente también decirle, usted qué quiere comer. Buenos óvulos. ¿Por qué? Para terminar, porque a mí me da mucho miedo, mucho miedo, por eso evito comer carne. ¿Cómo? Porque esta es una sociedad de canallas, un canalla ganadero de mi pueblo, de mi región, que compra beceros para engordar y que en tres meses les desbarata todo su parado de reproductor digestivo, se los desbarata por la alimentación. Entonces, cuando yo le digo, no seas canalla, hermano, a ti que te va la madre, pero se lo van a tragar en Guadalajara. Es que sea un canalla, pero yo llego aquí y veo un canalla que corta un pollo de gorda y me dice, eso se lo van a tragar los bueyes del rancho. Entonces, es una sociedad de canallas construimos allá y construimos aquí y estamos aprendiendo a vivir una vida de avestruces donde yo mando un becerro de gorda y lo hago infértil. como plantillos infértil voy al invernadero y como jitomate infértil y después nos quejamos de una sociedad infértil. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues, esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo darlo? Entonces, el trabajo es un trabajo social netamente de reflexión. Esto no es un fraco técnico, ni ocupamos dinero, ni experiencia general no ocupamos dinero, ocupamos que los campesinos, la sociedad en general estamos reflexionando, tenemos que reflexionar, ¿sí? ¿Qué cosa es más importante que el dinero? La vida. Eso es más. Entonces, la reflexión es ¿cómo quito ese motor que me hace creer que es el dinero? Es la reflexión pensando en la vida. Cuesta, es difícil, nos va a doler, pero si no, ¿cómo nos va a doler más el día de mañana? Bueno. Agradecemos, sin embargo, ante esta reflexión que se nos ha presentado por Pedro, podemos suprimir, si así lo consideran, que el tiempo de café, vayamos al café, vengámonos y hagámonos las preguntas. Agradecemos tu presencia, Pedro. Gracias. Entonces, este tiempo de preguntas y respuestas lo ampliamos, ¿sí? Sí. Siempre y cuando vayamos al café y regresemos. Sí, por favor. Entonces, bueno, en esta dinámica que acaba de comentar, Carlos, quien tenga pregunta, adelante, para Pedro o con Ángel también se ha decidido darán preguntas y el que tiene café va por él y se quiere, se viene para acá. De acuerdo, va una pregunta de Andrés para ti, Pedro. Sí, charlate. Gracias, Pedro. Enorme tu charla. dos preguntas. Decías que lo más importante es la tierra. ¿Cuánto tiempo, más o menos, cuántos años? Yo he oído de nueve años, pero cambia mucho esto de lugar a lugar, ¿no? En el caso que tú relatas, ¿cuántos años, más o menos, alcanza uno una tierra que ya entre en este ciclo de auto auto-reintegración o como le quieras llamar, esa es la primera pregunta. La segunda casi no tiene nada que ver, es más bien el aspecto social. Tú ayer mencionabas la cuestión de la violencia y la fuga de jóvenes hacia el crimen organizado y demás. Ahí en la sierra de Manantan hay una serie de problemas muy graves. En todo el país tenemos problemas. En donde sea que haya riqueza natural y ecológica, hay crimen organizado y demás. ¿Qué ha pasado ahí en ese caso? ¿Y cómo la organización aquí ha contrarrestado ese aspecto? Sí, mira, es medio complicado, pero nosotros en la experiencia podemos hablar el tiempo de recuperación de un suelo depende de cuánto le dice la madre. O sea, cuánta materia orgánica perdió o qué tan contaminado está. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado es cuáles son las condiciones particulares del productor para recuperarla. Por ejemplo, un ejemplo que te vas a decir es Guillermo González. Guillermo González Cayer, que es un hombre que se prendió y en los primeros años de hoy o mañana decidió hacer 2.000 toneladas de composta en el 2009. Yo le dije, no, Guillermo, esto es una locura, mira, empieza despacio, aprende. No, 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 Guillermo, la niña se... Bueno, y lo hizo. Y él tuvo problemas en la caña, entonces, los técnicos del ingenio le decían, usted tiene que voltear su caña y voltear su caña después de un año de cosecha, que dijo mi madre, por la volteo. Entonces, él metió en un año 40 toneladas de composta por hectárea, diseñó un aparato, rediseñó las cosas, es un tipo inventivo, creativo, activo, reseñó, metió 40 toneladas y debemos echar 70 toneladas por hectárea de caña, al siguiente año cosechó 140 toneladas, de un año para otro. Pero, ¿qué se fue? Hice un mejoramiento de suelo, metió otros biomas, metía cada mil litros de biofertilizante super magro que le hizo, compró 40 tangos de mil litros y hacía cada mes 40 mil litros de super magro, un biofertilizante aeróbico y se lo metía en cada riego, entonces la tierra despertó, así como arte de magia. Tenemos experiencias, por ejemplo, la gente de Inglaterra trae experiencias de recuperación de suelo de 12 años, por ejemplo, incorporando materia orgánica, ahora bien, incorporando no solo materia orgánica, compostas biofertilizantes, ¿sí? Entonces, tiene que ver, entonces, ahí también se ve cómo su producción va en este lado. Actualmente, en esta zona de Inglaterra no les dije, quiero que me lo preguntas, este año, espero que salga ahí el otro modesto, están pasando algunas fotos, estos son santos y perros, la gente de las obras que nos han demostrado cómo el indígena no necesita limosnas del gobierno, necesita condiciones específicas de capacitación y radiación del mundo indígena, y más nada. Y es todo la forma de gobierno que les lleva todo menos condiciones dignas de salud y de vida. Don Modesto es un campesino acá que actualmente le está cosechando 13 toneladas de maíz y en promedio está gastando para producir cada tonelada de maíz mil pesos. Y este año el maíz se lo da, este es Don Modesto. Yo garantizo que si este hombre nos dura 20 años más, en 5 años más va a ser el mejor productor de maíz del país, este hombre. No tiene la claridad en la primera municipio de Tulano. Ese hombre tiene una calidad, una calidad, su padre se llamaba Sabino y él dice que le decían sabio. Yo creo que lo sabio se quedó este hombre con él. Te va a hablar de la luna, te va a hablar del suelo, te va a ver cuándo y por qué cierro en qué luna, cuándo y por qué pongo los orgánicos en qué luna, cuándo y por qué pongo el becerro, cuándo y por qué una claridad, una lógica, ¿no? Vean esos maíces, maíces criollos. Entonces, actualmente lleva 13 toneladas por detalla, en 5 años, hace 5 años se producía 7. Ahora, este año sacó 13 toneladas por detalla, es una zona de alto rendimiento, este, y mil pesos por detalla, eso sí, se ha que trabajar. Entonces, va a depender mucho de eso, ¿eh? Cómo está el suelo y cuáles son las condiciones, pero de que se puede, se puede. Y la otra, miren, algo que ha servido mucho la Sierra de Manastral es el aspecto de violencia y actualmente se está trabajando mucho, es que muchos de los muchachos están bajando a la universidad, bien o mal la educación que tenemos en el país está de la patada, de la jodida, pero dice que las comunidades indígenas, en este caso específico de Manantlán, está sirviendo mucho la reflexión, porque actualmente muchos de estos jóvenes que como ustedes sabemos el desempleo es da fuerte, pujante en todos los niveles, no es el caso para los jóvenes estudiantes, están formando y organizándose en Manantlán y está causando un impacto muy favorable dentro de los jóvenes en la sierra, uno, porque están discutiendo nuestros recursos, qué onda con nuestros recursos, por qué, o sea, se está generando una organización de chavos ex egresados de las diferentes carreras que han estudiado, muy hermoso, muy hermoso porque empiezan a pensar pues que quieres ir siendo indígena, que pertenecen a la sierra, que son sus recursos y que abundan, qué onda con el agua, por qué dejarla ir hacia abajo y ahora vamos a estar construyendo una presa por el grupo Montesú en el municipio de Sigüatlan, que se la van a chingar toda, bueno, cuánto vale el agua, si todas las sierras nos atraviesan los ríos, el río Lloquitlán, el río Chancol, el río Belcruz, o sea, el río Guzalapa, a qué dejarla ir, qué nos van a dar, violencia, más violencia, entonces, se puede estar centrando, hay experiencias muy buenas, porque a la fecha llevamos tres talleres de la Escuela Campesina en estas comunidades, los invito el próximo fin de semana a venir a la Escuela Campesina sábado y domingo, viernes y sábado se realizan las plantas, la Llega de Cultura Orgánica, en estos lugares, y ahí vamos a las hojas con los dos chavos que presentamos a la Escuela Campesina, lo estamos haciendo en toda la sierra de Manantlán, como parte de mi, fortaleciendo este proceso, pues, desde la autonomía, desde su comunidad, desde sus recursos, desde su país, desde sus actividades, pues, vamos a volverlas a recuperar, sobre todo, reflexionar, utilicemos lo que tenemos, ustedes, utilicemos, utilicemos, no van a venir de afuera nadie a darles, se acabó ya, pues, al contrario, entre males, nada más, chingamos, o sea, porque hay que traer maíz a la sierra, porque además, recuerden que Manantlán, es el bastión del origen del maíz, ahí queda todavía el maíz silvestre, el pariente más lejano de nuestro maíz, está Manantlán, estos hombres de las zorras, un comentario extra, Pedro y Santos me enseñaron, no tengas miedo al transgénico, me dijeron un día, morales, porque estos dos hombres, estos dos hombres, han estado internados en la Universidad de Colima, antes que del 87, que nosotros llegamos con un, Fernández, Fernández, y entonces, ellos tuvieron mucha capacitación, son productores de miedo orgánico, una capacidad, una visión, estudiaron en Chucatán, cursos de cooperación por la Universidad de Colima, cursos políticos, por la Universidad, y cuando estos hombres me enseñaron, no tengas miedo transgénico, mira lo que hacemos nosotros con el turismo, son genetistas los hombres, cruzan el maíz silvestre con su maíz, y me dicen, mira Pedro, lo que va a pasar, tres años cruzando su maíz silvestre, con su maíz, se hace una mazorca, tres años sembrando esa mazorca, vuelve otra vez al origen del maíz, evoluciona, el maíz evoluciona, no es estático, está en movimiento, dice, no tengas miedo, mira, cada uno muestra las mazorcas, dice, vamos a ver las nuevas, ¿cómo lo van cruzando? Tienen maíces, es el maíz bueno, ellos llaman, un maíz que cuando tú agarras, está como esta taza de uno, lo cosas, y es más blandito y suavecito, y una tronilla exquisita, el más hermoso, sabroso que existe, ese es el maíz, de cruzas, silvestres, pregunta, bueno, primero, yo estoy encantada con su manera de hablar, maestro Pedro, y después si nos demuestra, que ser subversivo, no ser violento, estar reflexivo, ¿no? Sí, aquí, este, veo que sus periodos de reflexión, ahí va la pregunta, sus periodos de reflexión son realmente cortos, ¿cree que el tipo de vida campesina, donde va dirigida, o cree que es posible, estos periodos de reflexión cortos, puedan ser replicados en cualquier parte? Yo creo que sí, miren, porque, pues fue parejo, ¿no? El embrutecimiento de la sociedad, sido pareja, entonces la agricultura química, y fue pareja, porque, miren, hay que pensar muy bien, y esto retomando un poco, lo de ayer y el brita, cuando se impuso todo este modelo industrial, de la agricultura, y de sociedad industrial, hubo mucha inversión, el Banco Mundial le vendió millones y millones de pesos, porque había que acabar con el hambre en el mundo, y había que acabar con el hambre en México, entonces, fue un rollo de inversión, todo el proceso de comercialización que hubo del campo a la ciudad, lo cubrió al Estado, ahora, ¿no? Pues no hay, no hay inversión pública, para la producción y para la comercialización, alguien la tiene que asumir, por eso que escuchamos las demás experiencias, se terminó el aspecto de apoyo a la capacitación, alguien la tiene que asumir, por eso muchas organizaciones, escuelas, centros de investigación, asumen ese proceso de investigación, de capacitación, con el campo y los campesinos, alguien lo tiene que hacer, alguien le tiene que acostar, ¿sí? Entonces, como ha sido parecido en todos lados, yo creo que lo podemos replicar, porque, lo que siente este campesino de Manantlao, con la agricultura química, lo siente el terrateniente, fundamentalista, el cabrón que tiene mucha lana, que produce para el mercado nacional, los que están produciendo para exportar, no lo sienten, Fox no lo sienten, producen para exportar, le pagan dólares, los aguacateros, en Michoacán tampoco lo sienten, porque les pagan dólares, en euros, pero cualquier productor mexicano, chico o grande, que produce para el mercado nacional, está tronado, está tronado, por eso ahorita hay una crisis muy fuerte, en el campo mexicano, el campo, los hijos de los campesinos, no tienen esperanza, porque el campo tiene puertas cerradas, que es otro tema, el campo y el campo tienen puertas cerradas, actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo, el producto está caro, está estlandulado, nosotros las diversas experiencias, nos demuestran que sí, que hay ocho, nuestra experiencia de agricultura orgánica, los hijos de los modestos, tienen tres hijos, los modestos solteros, los tres, seis hectáreas, les da condiciones de vida digna, para vivir, bueno, o sea, que el hombre, a este año, 13 toneladas, en seis hectáreas, la multiplican, a cuatro, veinte pesos, me dio el quilo, además, es ganadero, además, siempre a trigo, es el principal, el hombre, tiene tres hectáreas de riego, siempre a trigo, hace dos años, sacó nueve toneladas, por hectárea, de trigo, orgánico, no viene el hombre, orgánico, nadie los produce, ni con químicos, ni químicos, ni venenos, ni fertilizantes, no pueden, y es una media, mucho más alta que la nacional, que él saca de trigo, el promedio, ¿de maíz cuánto? 13 toneladas, no es que hay, por hectárea, por hectárea, 13 toneladas, y, sus tendencias, va hacia arriba, y sus costos, van hacia abajo, y sus suelos, tiene cada año, análisis de suelos, de laboratorio, donde te demuestra vida, ¿sí? El proceso, en la unión de turma, nos demuestra, como un campesino, la capacitación, todos son investigadores, de su parcela, de sus experiencias, entonces, yo creo que si me estamos reflexionando, es una reflexión, llegar a una organización, es lo que cuesta, nosotros no hemos intentado organizarnos, en la costa azul, tenemos más de 100 productores, ¿por qué? Porque todavía no hay condiciones, por ejemplo, la gente más avanzada, en capacitación, en condiciones de organización, somos de la ciena, por ejemplo, este seren que habla, es un hombre que dice, necesitamos juntar, necesitamos discutir, necesitamos esto, hay otros grupos de San Isidro, los que presentaron también ayer, los de San Isidro, son gente que va más avanzada, y que deslumbran, por dónde es el cuento, cómo luchar juntos, y entender mejores cosas, esas gente, los de San Isidro, y la gente de la ciena, están hartos, de que vayan a investigarlos, y ya rechazando, a los de San Isidro, ni siquiera te dicen, no mi hermana, vale sus cosas, y váyase, estamos hasta la madre, de que vengan a entrevistarlos, y no alcancemos nada, los de la ciena, están ya, ahí, ya estuvo, han cerrado, cuerdas ya, o sea, traen otro nivel, de concientización, de proceso, de capacitación, de lucha, de defensa, pues, de defender, en la viñuela, ya hablan la puerta todavía, en la Sierra de Madagascar, los niveles organizativos, y de claridad, de conciencia, de lucha, son diferentes, pero el camino va, nosotros estamos planeando, un paso reunir, a todo este grupo, en el fluyo, que es como el centro, de toda esta región, para reflexionar, nuevos procesos, nuevas técnicas, cada vez que nos reunimos, hay técnicas nuevas, para todos, porque todo el mundo, está interesante, que hay algo nuevo, que queremos, que nos gustaría, es de que ver, en marzo, está planeada, la nueva reunión, donde se junta, toda la gente, y reflexionamos juntos, el caminar, el proceso, y esa reunión, nos marca la pauta, para ver, si lanzamos la propuesta, de organizar los jóvenes, actualmente, tenemos, principios de organización, en términos de la, comercialización, cada mes, con la escuela, campesina, con Ringo, estamos coordinando, la comercialización, entonces, tenemos dividida, la zona por grupo, la zona de la piñuela, la zona de la piñuela, esa parte, la coordina, la señora Dorale, la parte de San Gabriel, no sé si hayan, consumido el frijol, de Juan de Jiquilpan, aquel lado, la coordina Juan de Jiquilpan, y Polo, la parte del centro, soñó que la coordina, porque los otros compañeros, uno de esas otras, no tiene teléfono, el otro compañero, es difícil a veces que lo encuentre, y los demás, el del Cajahuate, nunca está en su casa, el CEDE no quiso, nada, me dije, me chingadero, yo, claro, con teléfono, ni celular, traigo, ni nada, y la zona de las cosas, la coordina Jorge, entonces hay como cada zona, coordina, y la Sierra de Madaguna, es una relación directa, entre aquellos, entonces está para la comercialización, pero ahora necesitamos fortalecer, una organización, para la búsqueda y desarrollo, y una propuesta, queremos hacer, no sé cuándo en el futuro, una propuesta de agricultura orgánica, de ver el Estado, pero campesina, para Jalisco, si no es para Jalisco, es para la Búsqueda Sur, donde adquirimos condiciones diferentes, y buscar nuevos mecanismos, y relaciones, no de conversación, entonces nosotros hablamos, que la comercialización, es posible del productor, al consumidor, organizados allá, abajo, con los campesinos, no podemos traer, 200 kilos de frijol, de aquí, la comida está muy cara, pero si podemos traer, 10 toneladas, en un trailer, con diversos productos, juntos, pero, un trabajo fuerte también, que te voy a poner, segundo, organizarnos, y vamos creciendo juntos, capacitarnos, diversificando la producción, y organizarnos, y creciendo la reflexión, y la conciencia, que se está dando, y fuerte y rápido, muy rápido, y una demanda de consumidores, también lo hemos crecido mucho, la comunicación hacia Guadalajara, porque nuestro consumo, está muy demandado, nosotros en Alclar, conforme que hicimos el curso, de agricultura orgánica, hicimos el diapis, entonces, nació la necesidad, es que yo quiero ir al curso, pero no tengo nada, ¿qué tiene para vender, mi cabrón? Tráiganlo, lo vende aquí, y se va a producir, yo le busco un estudiante, y se lo venda, y así llego muchísimo, el curso de agricultura orgánica, que aportamos todos los viernes, tengo seis años, aportando el curso de agricultura orgánica, los viernes, siempre hay agricultores, entre 10 a 25 agricultores, de la región, me caen ahí, los junto con los muchachos, y siempre está el día, y los viernes, en el consumidor, entonces, hay algo muy común, hace una disputa, hay una lucha, ha habido cambio de rectores, y viene la nueva disputa, viene la lucha, es un problema, con las mesas, la gente administrativa, claro, pues que ni siquiera tengo, yo voy a ir a la pinche mesa, TIAQUIS, no, no me da, entonces hay una disputa, a veces no encontramos, no encontramos las mesas, si me andan buscando, y estoy dando clase, pero aunque ha sido una organización, ya dentro del TIAQUIS, que debemos de ligar, no, es un negocio, es un bloque, entonces ya hay responsabilidad, y ahora ya la postura administrativa, con el jefe, con el jefe, con el departamento, entonces ya intervenimos, y lo más basta levantar la voz, y amenazar, y más también, porque es muy común, entonces cuando va al rector general, de aquí de Guadalajara, si el TIAQUIS, que ha coincidido, o cuando van otras gentes, de otros lados, nosotros, mire, tenemos el TIAQUIS orgánico, y un pequeño, y ahora la disputa, que tenemos aprovechando, cuando nos preguntan es, la semana pasada, iniciamos clases nosotros, iniciamos clases, porque recorrimos, por lo del carnaval de Alcán, había tres gentes del departamento, entonces yo les hice la propuesta, señores, tenemos cerca de una hectárea, en nuestro centro universitario, con pasto verde, mi propuesta es, dejémonos de mamadas, pongamos agricultura, tenemos una carrera de nutrición, porque ahí está el jefe, y está hablando, no, es que los muchachos, bien, producir, tenemos una carrera de agricultura, y tenemos los, el IRNA, tenemos tres carreras directas, con necesidades de producir, tenemos nosotros aquí, los espacios, es más hermoso, tener lechuga, maíz, anaboria, que tener pasto verde, también, es estético, y lo ha hecho perfecto, pero lo otro también está verde, vamos a gastar la misma agua, vamos a generar un proceso, de capacitación, conocimiento, investigación aquí, y podemos ser un modelo único, en la red universitaria, bueno, los tres jefes, o no entendían, o se hicieron los jueces, o no quieren, pues, ¿cómo vamos a quitar el pasto verde, que vamos a romper el pasto verde, que vamos a romper el pasto verde, que vamos a romper el profesor universitario, por una pinche idea loca, de este cabrón, entonces, yo me digo que se va a hacer este semestre, pero, mi meta es, el siguiente semestre, empezar a romper el pasto verde, el profesor universitario, y a empezar a tener maíz, por lo menos, o sea, a mí me parece indignante, gastar tan tarde, un pasto verde, cuando tenemos las carreras, y los jóvenes, porque todos los jóvenes, me reclaman, hay que hacer una práctica, y bueno, claro, yo estoy, a 35 kilómetros, del club sur, yo no me pasé, la hora de comer, pero luego, me siento medio mal, porque muchos chavos, me dicen, profe, es que usted usa, pura fuerza barata, mal pagada, barata, bueno cabrón, si quieren salir a capacitar, si quieren, me reclaman, y me cuesta llevarlos, y traerlos, entonces digo, yo, tiene necesidad, teniendo tanto espacio, teniendo arma, y estamos al pie, ahí están los muchachos, ahí estoy yo, aquí está la piedra, aquí está el agua, aquí está la necesidad, pero, no, hay que tener una cabeza, hay que poner mejor una piedra, y, y, y adornarnos con alto, y el pasto, no sé si eso deja más dinero, el problema de corrupción, está tan medido, desde mi casa, hasta el presidente de la república, para no escapar a nadie, o de huevo, no queremos trabajar, pues también, así está bien, así ha funcionado, que mejor siga así, bueno, perdón, me estaba otra mano, soy muy doble, no, 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 primero, agradecer, la hospitalidad de Ciezas, felicitar a los ponentes, y desde luego, pues, decir que, estoy 100% de acuerdo, con la presentación, que nos ha hecho, Pedro, no sé, ahí está, decía que estoy 100% de acuerdo, con la presentación, y, pues, mi breve intervención es, me atrevo a hacerla, porque veo, que no trae, ni jitomates, ni mazorcas, que me pudiera lanzar, a mi pregunta, tengo, hace 22 años, fundé yo una empresa, aquí en, en Guadalajara, de innovación, en tecnologías, de la información, y comunicación, nosotros, desarrollamos, no está funcionando esto, síguele, síguele, a ver si logro, nada más no lo, que no toque, la mesa, sí, sí, prácticamente, 22 años, desarrollando tecnología, de monitoreo, de procesos, aplicados a transporte urbano, pero, el proceso de monitoreo, lo mismo, se puede extender, a la agricultura, al comercio, a cualquier, sistema, que consideremos pertinente, vemos nosotros, la posibilidad, o veo yo, la posibilidad, de aplicar, las tecnologías, de la información, y comunicación, a la agricultura, orgánica, que yo le agregaría, en este momento, la tecnología, de la información, la tecnología, de la información, como bien sabemos, se ha extendido, a todas las áreas, del saber humano, y, nosotros, por ejemplo, podemos, en este momento, monitoreamos, ocho mil autobuses, en diferentes países, en, hasta en doce países, podríamos estar monitoreando, predios, de agricultura, orgánica, podríamos estar monitoreando, los precios, de la agricultura, podríamos estar monitoreando, todo el ciclo productivo, que tiene que ver, con los procesos, agropecuarios, y en especial, para la agricultura, sin embargo, pues, hasta ahorita, no he visto, la presencia, de esta tecnología, tan prometedora, a nivel mundial, en los procesos, agrícolas, sobre todo, de agricultura, orgánica, entonces, pues, la pregunta, que yo le haría, a Pedro, es, cuál es el espacio, que actualmente, o en el futuro, puede tener, las tecnologías, de la información, y comunicación, para la agricultura, sobre todo, porque, las tecnologías, de la información, nos permitirían, replicar, el saber, el conocimiento, de Alma, y de Pedro, a todo aquel, que tenga, acceso, a internet, es decir, la sabiduría, se puede, multiplicar, casi, en millones, de oportunidades, a través, de las tecnologías, de la información, nosotros, hemos hecho, experimentos, por ejemplo, para monitorear, cuerpos de agua, monitorear, hay sensores, para prácticamente, todas las actividades, agrícolas, se puede, monitorear, la calidad, la acidez, del suelo, los nutrientes, el nivel de humedad, etcétera, entonces, pues pasar, de una tecnología, sí, cercana, sí, ecológica, pero también, con un nivel, de tecnificación, que hoy, es muy barato, nosotros, por decir algo, podemos monitorear, un autobús, no funciona esto, de todos modos, está, se acabó, podemos monitorear, un autobús, en Colombia, y nos manda, alrededor de mil datos, por día, igual, podríamos monitorear, una planta, como ya lo hacen, en los países desarrollados, entonces, pues mi pregunta es, si existe, en la visión, de ustedes, los expertos, en la agricultura, orgánica, es una visión, que integre, estas tecnologías, nosotros, o yo, en lo personal, estoy aquí, porque sí, tengo interés, en empezar a explorar, este tipo de, espacios, en donde, se monitoree, la producción, pero no solo la producción, se monitoreen, los costos de producción, los niveles, de venta, de los productos, se monitoreen, los mercados, y toda esta información, hacerla accesible, a los productores, este es un poco, es una especie, de concepto, de, del big partner, en donde, todo el conocimiento, y todo el saber, está disponible, y replicable, para, para todos los productores, de agricultura, orgánica, es decir, existe este espacio, se está intentando, hay posibilidades, de que una empresa, como la nuestra, explore, este tipo de campos, bueno, yo creo que sería, muy necesario, importante, perdón, para, por los tiempos, vamos a, un último comentario, y ya después, ya respondes, y nos vamos a, lo que sigue, porque si no, ya vamos sobre el tiempo, conmigo, nada más, lo mío, quizás no es, tanto una pregunta, pero si no, no tengo más, es que no, el micrófono, ya se le da como la batería, y no tengo más, y, y, puede ser, solo un punto, quería comentar, porque si me preocupa mucho, al igual que tú, tengo todo el mismo entusiasmo, pero un punto, en el cual, yo no estaría, probablemente, no estoy de acuerdo, con respecto a los angélicos, yo creo que si, tenemos que preocuparnos, y yo veo, todas las bondades, en términos agronómicos, en términos botánicos, es una maravilla, y el sistema mismo, pero lo que si, no, 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 la tecnología que ha sido generada por el hombre, para inducir una transformación genética, que no es proceso de devolución, entonces, y no, insertar un genio que no corresponde, para nada, al reino, en el cual se inserta, nos implica un desafío, que quizá la naturaleza, no va a poder, revertir, en tan corto tiempo, entonces, yo sí creo, que tenemos que tener mucho cuidado, de toda la innovación tecnológica, que se está generando, en torno a las técnicas, y, tomarlo más en serio, muy en serio, yo en eso, sí me preocupo mucho, sí, 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 sí tiene razón, este, ya cayendo estas manos, yo mucho, ¿no? nos damos la energía positiva, ¿no? ¿tiene razón, Sobre todo el consumidor, debería estar, este, muy preocupado, ¿no? por ejemplo, yo tengo también, las cuatro variedades, no hay, ahorita tengo siete variedades, de maíz, y tengo la fortuna, la desgracia, yo tengo la desgracia, soy el único, que no tiene caña, en mi ejido, que tiene riego, todos los vasos, ahorita ya se transformaron, en caña, pusieron agave, pusieron agave, se cayó, el precio de agave, se cayó la agave, se cayó, la agave, una pérdida económica, impresionante, pusieron limón, se volvió a limón, y luego, llegó la caña, ya tienen, vamos a costar tres, cuatro años, de producción de caña, no he elegido, soy el único pendejo, que no he puesto caña, todos me dicen, no me gusta ganar dinero, ni me quiero hacer rico, entonces, pues tengo maíz, no tengo problemas de polinización, y a la parte que no tiene riego de elegido, pues ya, tenemos el maíz, entonces, me quedé como un guardián propio de mis semillas, pero es cierto, o sea, no todo el mundo vive en la sierra de Manotlán, ni tiene los conocimientos genéticos, que tienen los indígenas estos, ni que tienen la dignidad, ni la convicción de defensa de su patrimonio, a través de su patrimonio del país, yo conozco a productor de Sinaloa, que están diciendo, cuando llegue el transgénico, pues, lo están pidiendo, venga, lo queremos, ya, pinche gobierno, que no nos lo es, esos carnotes de Greenpeace, o sea, yo admiro mucho el trabajo, toda esta gente que ha puesto el pecho, ¿no?, y el corazón por delante, a la introducción, desde luego, pero por eso les decía, fue parte de mi invitado, yo pienso mucho desde abajo, o sea, estoy con la gente metida, desde mi parcela, religiosamente, tengo que trabajar los sábados en mi parcela, ¿no?, el único sábado que yo entrego a los campesinos, al grupo de mujeres, desde hace como 15 años, si la reunión oculta en un sábado, yo tengo que ir un sábado, si me invitan un taller un sábado, yo digo que no puedo, tengo que trabajar la parcela, y el domingo también, los últimos 25 años, que hemos sacado, porque tengo que jugar fútbol, ¿no?, entonces, tiene que ver con, como con esta parte, parte del hecho que no llegue el sábado, había que ir a jugar fútbol ahora, y el domingo había que ir, con este grupo de mujeres, a Cusalapa, a un trabajo digno, hermosísimo, que en el espacio, me lo recuerdo, último fin de semana de febrero, es el segundo festival, del café, que se realiza en Cusalapa, si pueden, vayan para que conozcan, un pueblo que es la defensa, dignidad de la pueblo, el último fin de semana de febrero, en Cusalapa, el ritual, el ritual al café, se hace a las 8 de la mañana, de 8 y media, 9 y media, se desayuna, y se te da cuenta, conozcan una experiencia, de mujeres, indígenas, que van a estar 16 años, el próximo mayo, con todas sus broncas, conflictos, pero pueden ser mujeres, porque cuando en el corazón, mujeres conocen el hogar, conocen la familia, lo que ya, es que lo explicamos, pero tienes razón, en la otra, yo no entiendo, el monitoreo es fundamental, y yo, ¿quién no va a pagar? es lo mismo, ¿no? ¿quién paga la asesoría? yo a veces me he cuestionado, yo he compartido muchísimos talleres, he tenido conflictos fuertes, importantes, este Santillán, un diputado, como creo, es el diputado, por nuestro distrito, que pertenece a un sitio, de Tecolotrán, yo tuve un enfrentamiento, un cuarto en un taller, soy muy usicón, se me va la lengua, y él me empezó a exigir, y pues no me quedé italiano, ¿no? como todo cacique, ¿no? como un cacique, tres veces diputado, ya el hombre, como ya ha ganado dinero, robado, y el cacicote, Tecolotrán, que me va exigiendo el taller, entonces, yo no sabía ni quién era, ¿no? hasta el otro día, ¿no? es que eso fue, y eso, si le parece, al último, lo corrí, pues, en que se echa rollo, ¿no? y me empecé a dar, a golpear, a golpear, y me empecé, ¿no? y he tenido conflictos, porque yo llevo un taller, y no sé quién estaba, yo vengo aquí, no los conozco, no sé cuál es la intención de cada uno, por eso tengo que, a veces me porto muy agresivo, esto de autodefensa aprendí, tengo que autodefenderme, porque no sé qué quieren, la gente que tiene, no, yo expongo, y soy fuerte, y no permito, porque, no se trata de que me cuestionen o no, ni puedo demostrar, lo que yo ve, no lo crean, por eso les digo, allá estaba, la piñuela, los modesto, el cuasi, los naturales, la ciénaga, cuando se ven, a la Sierra de Maraclán, y entonces, salaba para el grupo de mujeres, ¿no qué era la ciénaga? y me dijo Pedro, no, 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 no hay canal, es un tipo que habla así, medio, entrecortado, no, también, o sea, parte de los del grupo, el más joven de la agricultura orgánica, es un joven de 24 años, que te echa los discursos, es un campesino, y no estoy sorprendido, ¿no? porque cuando yo lo conocí, él decía, no, entonces, ¿quién paga eso? es el interés, también paga la universidad, y lo ofrezco con gusto, doy mis días, lo ofrezco con gasolina, y no hay locas, me he dado cuenta, que entre más se fue crecido, mejor me dio, es increíble, mi parcela se hizo una isla, ¿sí? voy a ajustar, actualmente ya estoy por construir, hectárea y media de árboles frutales, tengo 24, 25 variedades diversas, de producción, de frutales, diversos, el que menos cosecha soy yo, pero más florean los árboles, y más hermosos están, estoy rodeado de calleros, cuando cortan la caña, llegan 150 cortadores de caña, ocupan acero lumbre, nadie tiene bien esos llafas que yo, porque además tengo ganado, bueno, si llaman los estantes, tres veces me he quemado, cinco hectáreas de materia orgánica, y no hay locas, más florece todo, oye, ¿no te vas a reclamar? y me he dicho, no, ¿cuál es el pecado? no pasa nada, la naturaleza se sabe, se recupera, y si sucede es por algo, más me da, más agradecido, cada mañana que me levanto, entre más humesco, encuentro en mi puerta, una bolsa de comida, el domingo que fui a Cusalapa, bajaron la gente de la zorra, me trajeron miel, orgánica, y me trajeron una piña de este abuelo, orgánica, impresionante, y me dijeron, pues hizo falta el aguacate, porque ya se terminó, fui con las de Cusalapa, nos ofrecieron de comer, cada vez fui a Cusalapa, cada quince, si antes puedo invitarlos, cada quince de mes, religiosamente, en unión con las mujeres de Cusalapa, hacen su cuenta administrativa, es un grupo hermoso, les puedo dar la cifra, esta semana, del quince de diciembre, al catorce de enero, sesenta y nueve mil pesos, de entradas, de ventas de café, sesenta y nueve mil pesos, más, porque se lleva a cada mujer, porque aparte, venden productos, que cada quien hace en su casa, que esas no entran dentro de la organización, entonces, vean el crecimiento y desarrollo, que tiene el grupo, entonces, vamos a la parte administrativa, yo pongo un papel, de rol de reflexión, en la broca de dinero, no me meto en su bronca, pero si ayudo a la reflexión, a pensar, a fortalecer la organización, es una organización, que viene creciendo, con un rol, duraron diez años, que una mujer dirige a todo, y hacía todo, tengo dos años, y procurando en su administración, no, debe cambiar, la secretaria, la han hecho, ya van cinco mujeres, que son secretarias, y cinco mujeres, que coordinan cada reunión, todo el mundo debe tener, la experiencia, lo que es coordinar, dar la palabra, callar, sigamos, pongamos orden, aprendan, porque siempre, oye, Rosa, este problema, y no has estado resolviendo, todos deben aprender, a resolver el problema, para que todo el mundo, entienda el problema, hay un rol, hay un crecimiento, desarrollo, el entendimiento, una calidad, la agricultura orgánica, la agricultura orgánica, necesita que monitoree, sería muy importante, para este crecimiento, en la costa azul, saber, cuál es la demanda, generalmente, y qué productos, se demandarían más, de esta producción, en Guadalajara, cuando nosotros supiéramos, por ejemplo, hay 50 panaderos, en Guadalajara, o 100, o 200, o 1000, de esos 1000, 100, tienen cosas orgánicas, para producir un mercado, y porque ya tienen 2, disminuir, entonces nos podemos hablar, con la gente del avión, hay esto, la gente así está, ¿cuántas tortillerías tenemos? ¿cuánta gente, de esa tortillería, quiere hacer tortilla orgánica? nosotros tenemos maíz, imagínense, 4 mil, 5 mil hectáreas, de maíz, en unión de tuba, de alto rendimiento, no lo digo yo, lo dice, lo dice, la Secretaría de Desarrollo Rural, está catalogada, una zona de alto rendimiento, porque paga, dos técnicos, son las únicas zonas, solo se paga técnicos, en los lugares, de alta rentabilidad, productiva, Unión de Tula, tiene 2 técnicos, el desarrollo y crecimiento, no lo dije, de este proyecto, Unión de Tula, que va, se vuelve a hacer, la producción más alta, del maíz, en un país nacional, no sé cuándo, se debe a la relación, que tenemos, con esos 2 técnicos, que les dijimos, no sean cabezones, mis cabrones, cambien, son agrónomos, ya dejen sus pinches, secretarías, esperan, trabajaban en desarrollo, rural en la Secretaría, se pensionaron, y se vinieron, al lado de los buenos, les digo, que bueno, nunca es tarde para aprender, ya están viejos, pero les cayó el 20 ahora, y han impulsado, y allá está, pero allá viene, es un seguimiento, es monitorear abajo, con la gente, entonces, Unión de Tula, tenemos un grupo, de 20 y tantos, pero hay más de 90 productores, haciendo prácticas orgánicas, con una tendencia, de la producción, tenemos experiencias, impresionantes, que es lo que hay para atrás, lo que es el maíz, en su rendimiento, en su producción, y, una claridad, que hay que mejorar el suelo, si mejoras tu suelo, puedes tener lo que quieras, y puedes enfrentar, cualquier situación de crisis, de no político, de esto, entonces, hay un crecimiento, de conciencia, hay una reflexión, que el grupo, se ha politizado, este grupo, de la Unión de los 23, podemos ir a hablar, de Carlos Paz, de filosofía, de filosofía, de lo que quieran ir a hablar, de ciencia, y todo el mundo, estaría interesado, en escuchar, con ganas, chido, si vamos a una técnica, orgánica, bienvenida, si les hablo de filosofía, bienvenido, si les hablo de política, mundial, neoliberalismo, socialismo, la muerte de Fidel Castro, la debatimos, un enfoque social, crítico, bienvenida, a una discusión, riquísima, interesantísimo, de crecimiento, entonces, las experiencias, demuestran, pues, que la gente, está mirada, necesitamos condiciones, imagínense, entonces, que nos digan, el día de mañana, Guadalajara, tenemos esta necesidad, ya está, aquí están las tortilletías, están ubicadas, están las personas, están, cuántos kilos quieren, quién no quiere, con nosotros, simplemente, cabrones, ya está, ¿quién entra? ahorita me dijo, José, se las va a pasar, y me dice, Pedro, tengo muchísimo maíz orgánico, criollo, y híbrido, ¿sí? espérate, pues, es que, tenemos este problema, nos enseñaron, el monocultivo, y ahora, ¿qué hacemos con el pinche monocultivo, en estos grandes rendimientos? ¿cuára? empezamos, ¿cómo va? porque la canasta, aquí con río, cuando esta red, nos piden, ¿qué tiene? ¿cuánto costaría el kilo de tortillo orgánico, de maíz orgánico, ¿ya han hecho cálculos? bueno, lo que pasa es que, el otro comentario tiene que ver, con que nosotros tenemos que trabajar mucho, nosotros no queremos ser parte de esta diferenciación social de la sociedad, que va a comer bien el que tiene dinero, y que coma transgénico el judío, nosotros no, tenemos que ver ese juego, nuestro trabajo también tiene una conciencia social, con la gente, ¿sí? entendemos claramente, que la situación de este país, bueno, pasa por todo este pego de corrupción, todo este modelo, económico que tenemos, podrido, pero pasa también, pues, no es parte de lo mismo, nuestros salarios, hasta la madre, ¿sí? caídos, o sea, el kilo de maíz que se pague a cuatro pesos, es una mentada de madre, si yo llego a echar gasolina, y llego a un poco de parabrisas, me da vergüenza y pena, dale tres pesos, ya, o sea, ¿cómo pagas cinco pesos, porque te limpio del parabrisas, y a una delicultor se le paga cuatro, cuatro, veinte, veinte centavos el kilo de maíz, es una mentada de madre, pero bueno, no se puede pagar más, porque también, la gente en la ciudad, la gente en el campo, se gana una miseria, o sea, no hay salarios, eso debe, eso queda claro a la gente, nos debe quedar claro a todos, la lucha es más lucha política, debe trascender, hay como en dar salarios, para ir creciendo, no se trata que la agricultura orgánica, debemos seguir siendo pobres, o sea, no se trata que los agricultores en Manantan, yo cuestiono mucho, seguir, hay que producir café, yo tengo café en mi parcela, y este año es cuando más café se acabo, y he visto, digo, esta pinche actividad es el tirado de mi seña, ¿cuánto me cuesta cortar café? si yo lo vengo, no me paga, el día, del salario, que pago, y aquí pago 200 pesos, 250 de un chavo que me ayuda, que me pase, si lo pongo a cortar café, y vende ese café, no me paga el día, en ese nivel estábamos, entonces digo, o sea, son cultivos de la miseria, es parte de la reflexión que hemos hecho, con los grupos también, cuidemos, no podemos seguir cultivando y produciendo cultivos de miseria a la gente, ante esta saciedad y esta es real, o sea, el cultivo de maíz es nuestra cultura, es nuestro don, Dios va a seguir produciendo maíz, ¿por qué? porque vivo en la universidad y tengo un salario, es cierto, pero los agricultores, si no son capaces de alto rendimiento, es miseria, pobreza, o sea, con 4 pesos por kilo, es para llorar, necesitamos por todo este proceso, revolucionar todo, todos los modelos se tienen que revolucionar, o sea, la situación está compleja, complicada, por eso es parte de nosotros, estamos buscando esa diversidad, las cosas, sin dejar el maíz, y trabajar sobre todo, poner el maíz, en lo que ayer Malchú decía, o para pozole, o para tortillas, para costadas, para pozole, para galletas, hay que hacer harina, hay que hacer, o sea, necesitamos generar el cuino, pero todo es organización, ese es el reto, ¿sí? y no, y soy muy prevenido, nunca he intentado organizar a nadie, más que con este grupo de mujeres, pero hasta que entiende, no doy cuenta, cuáles son las condiciones, porque si no tronamos, y la gente se pelea, y resulta peor en remédio, que en enfermedad. perdón, 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 sí, pues, ya vamos, retrasados, media hora, Julián, y Luis, los van a recibir en el Instituto, también, con ellos, vas a estar conmigo, aparte de eso, tenemos, presentación, todavía hay cinco colectivos, sobre esto, sobre lo que están haciendo, cada uno. Tenemos, interesados, van a seguir preguntando, Iván, y Carlos, y Fernando, sí, el asunto es, y voy a apelar, a la paciencia, o al diablo, en este sentido, para los colectivos, que siguen, están dispuestos, a ceder más tiempo, porque generalmente, de los 15, que nos vamos, ya serían 10, si seguimos, van a ser 7, y si seguimos, van a ser 5, y la otra cuestión, para Julián y Luis, que son los que nos reciben, estarían dispuestos, a recibirnos, más tardecito, si es así, para seguir, con estas preguntas, si no es así, para iniciar, con el comentario, bueno que sí, porque sí, ya estamos muy retrasados. Sí, por nosotros, no hay un problema, que ya está bien. Bueno, nos podemos extender, un poco más, en el sentido, que Julián y Luis, lo reciben, para ayudar a los 15, que también, porque si ya, ellos van a robar más, y si nos doblan más, tenemos que cerrar, los 5, pero todos, un poco, la cosa que yo decía, es que se le hace poco, a los animales, yo creo que los animales, juegan enorme papel, en los sistemas, es un problema, de una integración, que se retroalimenta, al sistema, al sistema, agrícola, con el ecuario, con el cantal, y creo que las abejas, son importantes, que los animales, o mismo, o mismo, o lo que sea, nosotros podemos enseñar, lo mismo, lo has hecho tú, genialmente, con los grupos, que te han seguido, meter los animales, en donde se pueda, o pues, temáticamente, la cosa, creo que eso, y invito, a que lo vemos mañana, o que vamos a matar, pobre verano ahí, que está sufriendo, un momento, entonces, si están de acuerdo, pues, lo dejamos, discutirlo ahí, pensé cuando decía, esto me contesta, la pregunta, cuando invitar a Cuba, pues, claro,